Yo creo que está en su punto, Miguel. Está perfecto. Está al dente, está con una jugosidad... Necesaria. ...perfecta, necesaria. Entonces ahora lo que vamos a hacer es vamos a mezclar ya. Tú remueves y yo te voy echando. Sí. Toda la pasta que hemos hecho de higaditos. Exacto. Y como también lleva whisky, por eso es el arroz borracho. Exacto, exacto. Esto es una gran cantidad de whisky. A ver. Ahí estamos. Bien. Otra cucharada más. Qué bien huele, Miguel. Es que es aromático esto, ¿eh? Es tremendamente aromático, sí. Tremendamente. Bueno. ¿Y el parmesano? Y el parmigiano. 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 Qué bien. Ahí estamos. ¿Quieres que te ayude a dar vuelta energética? Sí. Y en todo caso... Ah, sí. Enérgicamente. Enérgicamente. ¿Esto lo hace tu madre o tú eres más de arroces y ella más de pasta? No, la verdad es que siendo del norte, de Milán, Lombardía, todos los del norte son más de arroces, que de, vamos, toda la Lombardía, el Véneto, son más de arroces que de pasta. También se come mucha pasta. Pero las pastas son de repente con salsas así como más de caza y, ¿entiendes? Cosas como más pesadas. ¿Qué pasa tú en la tarteriza de barro? Que nos va muy bien para presentarlo. Porque así además podemos tenerla caliente y no sale frío a la mesa. Sí, exacto. Ahí. Ah, qué bien, qué bien, qué bien. Está muy bien esa parte de ahí. Esto de aquí es lo que te iba a decir, que ya... Exacto. Ah, sí. Eso nos ha pasado. Esto lo dejo aquí en la pila y ahora lo adornamos. Ah, con nuestras moras. Con nuestras moras, ¿entiendes? O arándanos en temporada. Bien. ¿Entiendes? Las pones tú. Esto lo haremos en otra época para poder hacer como quieres. Ah, sí. Perfecto. ¿Cómo estás haciendo? Incluso bastante desordenadamente. Es como si fuera una especie de lluvia. Qué raro que tú seas desordenado. De lluvia de mora. Sí, pero ves, esto está hecho con cariño. El desorden con cariño y un poco, sí, de irreverencia en la cocina. Hay que tenerla, ¿eh? Sí. Esa especie como de... Cuando coges una receta al paso, cuando es mucho mejor la mano, el ojo, el... ¿no? Hay que tener sensibilidad y saber hacer las cosas al ojo de uno, ¿verdad? Exacto, exacto. Porque la cocina es eso, es decir, o lo tienes o no lo tienes. Y que vas a tener la mano de esta pringue, esta pringura. Y ya está. Está perfecto. A la mesa. A la mesa. A la mesa. A la mesa. Gracias por ver el video 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 Ah, bien, porque estaba cruda Exacto, para que no tenga demasiado sabor Y el secreto Que es la esencia naranja Porque apenas unas jotas y va bien Porque es tan fuerte Sí Que eso sobra Miguel, cada vez que te miro Cada vez que yo te miro Se te pone en la mirada Un brillito muy bonito Muy bonito para ti Cada vez que me sonríes Se te ponen las... En los labios, lo que sea Dos hoyitos muy bonitos Muy bonitos para ti Y cuando bailo contigo Siento una nerviosidad Ya no me acuerdo de la letra Que no sé 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 La mousse, Elena Uy, la mousse, mira ¿Cómo te parecen estas yemitas? Me parecen fantásticas Que si llevas ya por lo menos Tres cuartos de hora Batiéndola Ya está suficientemente cremosa Tres cuartos no Pero media hora Sí que está batiendo ¿Por qué está cremosa? Esto ya está mezclado Ahora échalas allá adentro Perfecto Recogemos, ¿eh? Que hay que aprovechar Todo en la cocina Absolutamente Bueno Y ahora se mezcla todo esto Señores y señoras Y cuando está hecha La amalgama Se junta suavemente Despacio Muy despacio Con mucha sensualidad A las A las claras Que vas a batir Que voy a batir Otros tres cuartos de hora Otros tres cuartos de hora El corazón Que a Triana va Nunca volverá Sevilla Con qué pasión Te enamorará Y te embrujará Sevilla Bueno, Miguel Estas claras Están a super punto de nieve Sí, 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 ya están Ya podemos echar el chocolate Sí, pues aquí Venga Pues despacito Sí Poco a poco Y vamos mezclando Sí Bueno Y esto Una vez que está hecho Lo que haces es O si tienes mucha prisa Lo metes en el congelador Y en una hora y media No se te hace como un helado Se te hace más Eso te iba a preguntar No se vaya a quedar helado No, no Pero lo tienes listo ya Para la cena Si tienes la cena Si lo haces por la mañana O por la tarde Que tienes más tiempo En la nevera Oye, ¿y qué proyectos tienes De cine? De cine, mira Tengo muchísimas propuestas Lo que pasa es que Yo soy una persona Que sabe hacer Solamente bien una cosa Al mismo tiempo O sea, en este momento Estoy cocinando y hablando Y no sé algo Se me ha debido escapar Que va, que va Lo haces muy bien Pareces Géminis Bueno, muchas gracias Pues de cine Tengo muchos proyectos Repito, pero hasta que No acabe el proceso De este disco Pues no me voy a meter A hacer nada de cine Porque quiero terminarlo bien He hecho tanto He hecho total esfuerzo Y se ha trabajado tanto En este disco Sabes que me da pena Un poco dejarla Tienes que hacer bien La promoción Y que no te enganchen Con otro trabajo por medio Exacto, exacto ¿Ves? Ya le vas dando vueltas Tomando su color Luego prefieres Que lo pasemos Por ejemplo a copitas Yo creo que sí Para que quede más bonito Y luego Una vez que está pasado a copa Entonces se le ponen Las hojitas de menta Alrededor adornando Y ya está Y es perfecto A mí me gustaste mucho En El caballero del dragón La película de Fernando Colomo Pero era tan curioso Verte siempre tapado ¿Eh? Sí, sí, es verdad Nunca me besas No te he tocado nunca Ni siquiera sé realmente Cómo es tu cara ¿Por qué nunca te quitas Esta armadura? Si no puedes quitártela ¿Por qué estás conmigo? No te he tocado nunca No te he tocado nunca No te he tocado nunca ¿Sabes qué te digo? Que cuando hagamos voy a repetir lo de la naranja. Me gusta mucho más que el chocolate solo. Sí, sí, es un toque así como de fondo. Está buenísimo. Oye, Miguel, ¿en este último disco todas las canciones son tuyas? Música y letra, música de seis canciones. Sí. Y letra de las diez. De las diez. Sí, de todas. ¿Y tú de qué idea partes? ¿De una melodía que así de repente te surge o al revés, de una historia, de una letra? Bueno, depende. A veces, generalmente, de las melodías. Una frase musical que nace, se desarrolla y luego, según vas haciendo la maqueta, la vas trabajando, pues entonces te van apareciendo los personajes, los paisajes, la historia, ¿no? Sí. Pero a veces de repente piensas de que, bueno, porque lees un libro y tienes una idea ya precisa y establecida, te gustaría crear una música para eso, ¿no? Entonces haces todo el proceso inverso. Generalmente yo suelo partir de las melodías. Partes de las melodías y entonces tienes que escribir eso que se llama como un negro. Exacto. Es un negro, ¿no? Exacto, sí. Que es como unas palabras que no significan nada, pero un cambio tiene en el ritmo. Exacto. Un bla, 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 ¿no? Sí. Y luego ya escribes en prosa. Yo escribo, por ejemplo, en prosa toda la historia y luego ya me meto en la métrica, que es lo más difícil, ¿no? Porque nuestro idioma es drújulo. Es muy duro. Es muy duro. Es muy duro, pero cuando llegas a darle la musicalidad es muy fascinante. Claro, es mucho más fácil escribir canciones en inglés, en francés también, en portugués es, por ejemplo, ideal. Sí, sí, sí. Bueno, el inglés es monosilábico, yo no mato peico, entonces no... Claro. Aquí en cuanto dices corazón tienes que rimar con riñón, por ejemplo. Sí, sí, sí. O almohadón. O almohadón. ¿Sabes qué te digo? Que las entrevistas que leo, que te hacen en los periódicos normalmente, no me gustan, porque no dan la imagen del Miguel Bosé, que al menos yo conozco, y quieren dar otra imagen que realmente tú no eres. Bueno, yo evito ahora hacer prensa el corazón, porque realmente no tengo nada que decir a la prensa el corazón, o sea, no tengo una vida ni jet setaria, ni soy playboy, ni nada, un trabajo, y luego cuando no hago el trabajo estoy muy apartado de todo y me recargo y hago un tipo de vida. Soy muy celoso para eso. Y luego, bueno, pues de repente siempre sale alguna entrevista en la cual, como tú dices, el periodista quiere brillar. Es que leí una hace poco que me gustó. Siempre hay algún deshonesto por ahí suelto, ¿no? Y luego siempre somos los perdedores, porque tú puedes hacer una entrevista maravillosa y en el momento de que el entrevistador se sienta detrás de la máquina, te pone y te da el tono que le da la gana. Luego llegan los editores, sacan los titulares, esos trán amarillos y horrorosos. Que son lo más espectacular que has dicho, que a lo mejor lo has dicho con otra intención. Y te han jorobado completo. Desgraciadamente, por eso me gusta la televisión y por eso me gusta la radio, porque la gente te está viendo y lo que estás diciendo es lo que ellos... Exactamente. Con la cara y con el tono. Y la radio igual. Ahí sí que ya no hay posibilidad de que... Una última pregunta, porque el tiempo se nos acaba, Miguel. ¿Por qué se llama este último disco, qué historia es esa, Como un lobo? Como un lobo, pues porque el hombre tiene los sentimientos de un lobo, en este caso, en la relación, y la mujer los sentimientos de la pantera. Entonces hay un enfrentamiento y una especie como de relación muy altiva, pero muy noble, ¿no? También interesado en hablar de la animalidad, que es la esencia de las pasiones en el hombre. Pues me gusta mucho. Bueno, Miguel, que tengas un éxito enorme con este disco y muchísimas gracias por todo. Y con la mus y con el arroz. Gracias a ti, Elena. Gracias. 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 Gracias.